¿Qué es la audiencia pública? Las respuestas que ya habían dado los funcionarios en la audiencia pública. Y bueno, una vez con todos esos elementos, cada legislador ha hecho un camino, la verdad, de mucha investigación, de mucho asesoramiento. Y creo que en el día de hoy estaban decantadas las posiciones, pero son posiciones muy solventes y se ha tratado con muchísimo respeto. Ya hay dos dictámenes, acabamos de firmarlo, por mayoría esta comisión rechazó el convenio porque no introduce modificaciones. La voluntad de la mayoría de los legisladores era aprobar este convenio si se producían las modificaciones que se solicitaron en la reunión anterior. Dado que no ha habido ninguna modificación, hubo un dictamen por la negativa. Quiero recordar, porque a veces quien nos escucha no sabe esta dinámica nuestra legislativa, por qué esta preocupación, por qué este rechazo. Porque en realidad está sobre las espaldas de los legisladores la definición respecto al recurso que es de todos los renegrinos. Y consideramos que este convenio no garantizaba un aumento en la producción, un aumento en las reservas, que además incluía un área que no correspondía porque es un área no convencional, como es el área de Rionauquén. Que además la empresa no podía sentarse a conveniar con una provincia cuando tiene una deuda muy importante y cuando está litigando, una deuda por 76 millones de pesos. Consideramos además que ambientalmente faltaron algunas respuestas. Hubo una denuncia que se planteó durante la audiencia pública que no fue aclarada lo suficientemente respecto a una consultora privada cuya documentación nos adjuntó en el expediente y era realmente una información preocupante respecto a niveles de contaminación. Y nos preocupa también que una parte del pago que haría la empresa por 18 millones de dólares y algo más, que sería en especie, bueno, hay dudas o por lo menos ha salido a la luz que gran parte de esos elementos estaría, digamos, ya viéndose la compra directamente de Petrobras a una empresa del Tigre para temas de seguridad. Eso está en los medios, también fue un elemento que hoy se planteó. Bueno, creo que hoy se pusieron sobre la mesa todos los elementos que nos generan dudas respecto a que si una provincia va a concisionar un área, tiene que garantizar que ese área va a producir petróleo y gas y que va a producir regalías para todos los renegrinos y que se van a usar para mejorar la situación de los renegrinos. ¿Se trae el jueves? El jueves se va a tratar en el recinto porque la ley nos obliga. La ley dice en la próxima sesión, la primera sesión después de que ingrese el convenio debe ser tratado, por lo tanto se va a tratar el jueves. Gracias. ¡Gracias. Gracias.